Se ve bien, me di cuenta de que está muy bien. Está en platico, me voy a acercar más. ¿Qué está haciendo? En este video voy a darle una sorpresa a mi hermana Lucy. ¿Qué crees que es la sorpresita? No sé, solo me dijo que me alistara porque me va a dar una sorpresa. Vamos a ver qué sucede y cuál será la sorpresa. Bueno, esta sorpresa te va a encantar porque ya hace unos días he estado hablando con Allison, mandando un mensajito porque nos decía a ver cuándo nos vemos para grabar unos TikToks. Así que llegó el día. Hoy vamos a ir a la casa de Allison, bro. Bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a grabar TikToks y a ver qué sale también. A ver qué jugamos. Vamos a grabar. Exactamente, acompáñanos a esta aventura. Te tienes que portar bien, ¿eh? Pero... Hey, lo dudo. Claro. Porque vas a ver a Allison. Nuestros papás también ya se pusieron de acuerdo, ya se mandaron un mensaje para ver dónde nos veíamos. Y nos lo vamos a pasar muy bien ahí, a ver si nos echamos una retita de fucho o algo así, a divertirnos, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Vayan dejándole like a este video. Vamos a darle, vamos a casar a Allison y esperemos que no esté tan lejos. Esperemos que no sea tanto y llegar pronto para tener más tiempo, ¿no, bro? Bye. Ok, vamos a jugar un poquito de uno. Creo que es algo gigante, me parece. Muy grande. Demasiado grande. Es del tamaño de tres manos. Más grande que la cara de Allison. Pongan en los comentarios quién creen que vaya a ganar esta ronda del mundo. Iba a decir que le podría hacer un truco de magia. No, Toni, va a ser muy difícil. No, Toni, va a ser muy difícil. Y no, no, no. ¿Qué hace? Es que tengo que hacerle que lo que hay. Vamos a decir. Sí, ya sacas. Va a ser imposible, Toni. Se va a dar cuenta. Sí, está muy difícil. Bueno, lo intentamos. Vamos a jugar la ronda, a ver quién gana. Yo creo que vamos a poner una cámara rápida de la partida. Voy a feliciar que alguien va a agarrar sus cartas. Bueno, voy a mostrar mi juego. Está bueno. Está horrible. Voy a perder, lo juro. Voy a perder. No, me gusta una cámara. ¿Quién inicia? Sí, por ejemplo. Sí, es para eso. Quiero llorar. Quiero llorar. No, no, ya no. No, no. No, no, no. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, tienes que poner un 4. Ya tienes un 4. Tienes 4. Me da cambio a rojo. Sí, capaz de. ay dios ay dios vamos a su ropa me quedan dos me quedan dos otro dos esto es personal no olvida el balde de bocados esto es personal tengo uno no 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 eres un grandisimo estupido como no 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 si claro por tus dos pero igual agarras tus dos y que no te iba a dar cuenta no puedo poner no porque lo cambias te va a poner a mi ah ok ya voy yo 9 o 6 no ya no 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 ah Arriba la esperanza, abuelita ¿Tienes algo de azul? ¿Algo azul que le pueda doler? ¡Ya! ¿Algo azul que le puede doler? ¡Qué malo es eso! Eso no se vale, esto no es una trampa Pero es... ...verde Bueno, buena técnica ¡Qué azul! ¡No manches! ¡Ya, dale, dale, dale! ¿Qué es? No, pero ¿por qué comiste? Porque no tengo... ¿Y esto es la primera? ¡No! Así No puede creer que comer y niña ¡No! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mi biblioteca! Mami le va a poner un cuantro, yo no sé Te invito a comer ¡Wii! ¡Gané! La primera ronda la ganó Alison Vamos a jugar una segunda ronda y nada más que nombramos quién ganó Ok, la segunda ronda la ganó Alex ¿Qué es eso? No, 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 no Sí dijo Pero ya le gané dos veces Vamos a jugar una última y esperemos que esta no la gane Tenemos más participantes Vamos a ver qué sucede Veremos qué sucede Se acaba de juntar Fijo puso un más cuatro Luego Tony Luego yo, luego Leo Y... ¡Arizan come dieciséis! ¿Quieres que explote el universo? No, primero que yo, después... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Pero es que fue corridito Es que ya había ganado dos seguidas Es lo justo para todos Ok, sí, 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 te creo Esperamos que no gane con esas distintas Dos horas después Seguimos en una partida Ya se hizo de noche Media hora lleva Y... Todavía todos tienen un estante cartas Vean eso O sea, ya se hizo de noche Seguimos jugando Y... Esperemos que... No gane Alison Voy a ganar Si ganas sería... Una racha... Perfecta Vamos a seguir y ahorita les avisamos Un minuto y treinta y siete segundos más tarde Ok, pues... No, vamos a terminar de jugar Porque ya duró una hora y media Este juego no acaba Pero... Pues técnicamente ganó Alison Ese era un fuche, ¿no? Va O a ver que se hace allá abajo Va Vamos a ir a jugar fucho A ver qué sale Piku y yo Vamos a ver un equipo Creo que nuestra portería es como... De aquí Acá, o sea, todo esto Y el otro equipo es Tony Leo Y Alison, que no se fue No sé para dónde Su portería es... De ahí Ahí ya Vamos a ver qué sucede Quién gana Pónganlo en los comentarios Y ahorita grabo para iniciar el partido Vamos a ver quién hace mejor una chilena Todos Excepto yo Porque yo no sé Yo también Va, inicia Leo, inicia Leo Ah, bueno Le salió bastante bien A ver, va Alison Nota que no lo hago Nota que no lo tiro ¿Cuánto? Eh... Disparo Bueno Tres de cinco Tres de cinco Que femenina No... Siete de diez A ver la de Tony Sin volarla nada más, ah Uy... Hola Casi No me quiero ver eso Bala de Pico Centro a Pico Cambio, cambio Se acaba de lesionar Pico Cambio, cambio Hagan una sticker y nos etiquetan Cambio porque Pico está... RIP Gol 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 Ponme el taqueta Y... ¿Quién soy? Pero ahora sí Juguemos Jugamos y les avisamos qué tipo venó Ok, se nos acaba de volar... Bueno, Tony voló el balón Pero un niño desde allá nos está saludando y se nos fue para allá el balón Vamos a ver si el niño por qué es su casa Miren, el balón está por allá Por ahí queda el balón Bueno, vamos a ver si nos los puso ¡Gracias! ¿Qué decía él? ¿Ya puede llevarlo? ¡Dámalo! 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 ¡Qué pena! ¿Se levanta a comprar? ¡No van a comprar! ¡No manches sin irnos! ¡Pero eh, mañana está la familia! ¡Están corriendo el perro! El niño está por aquí ¡Venidia, amigo! No, ya se destrozó El balón ya lo hiciste Y si regresa, regresa Y chocarca ¡Murió de la forma más marcha posible! ¡Gracias! ¡Ahísa! ¡Mamence! ¡Gracias! ¡Mamence! ¡Guro! ¡Si losi nos lo hicimos! ¡Ay, qué lindo! Va a tener un espía en su casa Esperemos ya no lo vuelva a volar Tony mientras como el marcador 222 recuperamos el balón está todo vamos a que ahora todos están intentando ahí y sólo que pico se caja de caer de marcha estás bien la porrisa y se lo tiran un penal a pico puede ser que con esto nos empaten porque vamos ganando 3 a 2 a los estrés como la zona de 4-3 pico está con más energía 4 a 4 vamos a seguir con el partido y les avisamos el primero que ya 10 ganó es grado cuando alguien gane pues no más viendo a los penales que están cuando el el a a a a a ¡Vale! ¡Qué buen tigre, amigo! ¿Chirina? ¿Chirina? ¿Qué están haciendo? Nosotros estamos con nosotros los primeros y el uno de ellos empezó a hablar de todo. Así como que están hablando de TikTok. Quiero ver qué están platicando para ver el chisme. Muy sospechoso me parece. Ya puede ser muy raro como si lo mueres. ¿Qué tienes? Son muy bonitas. ¡Viva los novios! Ok, ahorita vamos a grabar unos tiki-tocos así que vamos a preparar todo y espérenos que va a ser muy bueno. Seguramente ya salieron cuando salga ese video, así que vayan a darle like y comenten. Ahorita dejamos los TikToks. Ok, ya pasó acá un rato y ahora se pudieron a jugar un poquito de Fifita. Por acá Leo con Tony. Van uno a uno. ¡Uy! ¿A quién? Autogol, ¿no? Autogol. Sí, por eso por el punto del comor. ¡No! ¡Qué fruto! ¡No! Así se pasó. ¡No! ¿Qué hace más? Tony va ganando al minuto sesenta y ocho dos a uno. Ahorita les grabo ya que haya un ganador. Bueno, se nota medio reñido. Veremos quién gana este partido. Oigan, Alison se quedó dormida. Estamos ahí, de la noche estamos. ¿No? Y vimos que bien se metió como a la camita del bebé y se dormió. ¡Qué grande! Se quedó jugando un poquito ahora. Muy bien, muy bien. Pues bueno, nada más que ya decirles eso. Yo creo que ya para cerrarnos, no hay ya. A ver si luego ganamos una pijamada o algo así, ¿va? Estaría Bot. Yo creo que ya es el momento del cierre. Sí, yo creo que ya estuvo muy bueno. Estuvo muy cool. Esperamos por la invitación acá. Leo, que es el hermano de Alison. Gracias igual a Alison, a los papás. Recuerden que Alison ya va a crear su canal, así que corran a seguirla. Aquí abajo les dejamos el link de... De su canal, corran a suscribirse y ahí activen la campanita que va a subir un video. También mañana vamos a grabar un videoclip que también va a salir de ellas. Déjenlo en los comentarios si quieren que grabemos otros videítos acá. Ahora en su casa. Ok, ahora en nuestra casa. Exacto, déjenlo en los comentarios si ahora quieren que ellos vayan a nuestra casa. Si hayan escuchado todas nuestras canciones y nos vemos el 25 de junio en Ciudad de México y el 2 de julio en Monterrey. Nos la vamos a pasar super, super bien. Síganos en todas nuestras redes sociales y sigan haciendo también el tren de nuestra canción 5 Ultra Mega. El mundo a ti y a mí nos queda super, ultra, mega, re, contra, chiquiquiqui. El mundo a ti y a mí nos queda super, ultra, mega, re, contra, chiquiqui. Se vienen nuevas canciones también. Nos vemos en un próximo video ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Gracias! ¡Gracias!